Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar aquí en París, en los salones de la Embajada de Suiza, un disco del dúo compuesto por el violoncelista suizo Lionel Cote y el pianista mexicano Jorge Villadoms, en el que con el título de Latinoamérica a París nos proponen un viaje de ida y vuelta entre compositores como Ponce, Piatrola o Ginastera y Foré, Saint-Saëns o Massene. Y para hablarnos de esta presentación aquí en París y de su brillante trayectoria como pianista, Jorge Villadoms ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muchísimas gracias por las bailaciones, estoy muy contento de estar aquí. No, es un placer para nosotros tenerte aquí en París. Permíteme que explique antes que nada, Jorge, que has nacido en la ciudad mexicana de Durango en 1985, donde vas a empezar a estudiar piano a los 15 años. Imagino que fue por pasión y no por imposición paterna, ¿no? Sí, bueno, fue por pasión y fue de verdad una búsqueda de respuestas. Cuando tenía 14 años falleció mi padre. Y necesitaba expresar el duelo, la muerte, la vida, y necesitaba esas respuestas. Y las respuestas las encontré en el piano. Empecé a leer mucho el boom latinoamericano de los años 60 de Borges, Cortázar, Márquez, etc. Y leer, escribir, tocar piano, eso fue lo que me ayudó a vivir el duelo de una mejor manera. A entender el duelo, ¿no? A entender la muerte, la vida, y también crear tus propias respuestas sobre todo eso, ¿no? Es mejor eso que no te obliguen a los 7 años a ir al conservatorio, ¿no? Pues es que, la verdad, mucha gente me dice, te hubiera gustado empezar antes. Y le dije, es que, no sé, el hubiera no existe y no sé si hubiera tenido la misma pasión para seguir adelante y la misma inconsciencia. Lo que me ayudó mucho porque tomé 3 años de clases privadas en México y solo sabía 4 piezas del repertorio clásico en 3 años. ¿Cuáles, por ejemplo? Dos preludios de Chopin, los fáciles, y destruía un preludio de Rachmaninoff, el do diez menor, y un Mendelssohn. Entonces, y quería hacer un año sabático, dos años sabáticos, como niñero en París, justamente, y en Munich, porque mis dos hermanos más grandes lo habían hecho. Entonces, dije, sigo sus pasos, voy a aprender francés-alemán y regreso a México, que tenía una beca en una universidad muy buena, en la Udla, en Puebla. Era una beca completa para estudiar ingeniería química. Porque mi padre, antes de morir, me dijo, el ambiente es el futuro. Y yo, que admiraba tanto a mi padre, que era una persona extraordinaria, era un cirujano, gastroenterólogo, con un gran entusiasmo y muchas cualidades. Entonces, me quedé con esa idea. Y no me dieron la visa para venir a París. Y eso cambió todo. Entonces, me fui a vender helados a Ginebra, porque mi hermano estaba estudiando en Ginebra durante el verano a ganar dinero, a vender helados. Aprendí francés vendiendo helados. Entonces, una de mis primeras palabras que aprendí es abricot, etcétera. Y los cesares del destino hicieron que conociera a un chelista del Conservatorio de Lausanne, que me llevó a conocer este conservatorio, que es hermosísimo. Nos encontramos, era julio, ya las expresiones estaban cerradas, a un profesor que me presentó al decano. Toqué. ¿Qué pasó? Me propusieron de hacer mi año sabático y aprender francés junto con el piano en Lausanne. ¿Y hablabas alemán, de todos modos? No, hablaba español, hablaba francés muy mal. Pero entonces, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y luego estoy con mi hermano, toco un poco el piano. Y cuando empecé a tomar clases con Pierre Gua, que es un profesor en Suiza, me di cuenta que el piano era mi vocación. Que no podía hacer nada más. Dejé de escribir, dejé de todo, todo. Dejé todo y me puse a estudiar piano como loco. Y sobre todo, también a llenar todas esas lagunas que tenía, que eran océanos. ¿Fue difícil esos años recuperar el tiempo perdido? No, fue difícil porque era inconsciente. O sea, la inconsciencia me ayudó muchísimo justamente a decir, bueno, me gusta la música, voy a seguir. Pero no tenía la conciencia de decir, un pianista necesita vivir de la música, necesita dar clases. O sea, todo eso no me lo... Yo decía, me encanta esta pieza, la voy a tocar. Y la tocaba. Entonces esa inconsciencia me ayudó mucho, poquito a poquito. Por ejemplo, la primera vez que toqué en público tenía 18 años y no estaba nervioso para nada. Y ahorita no te digo los nervios que tengo al tocar. La pedagogía también es importante para ti y para un pianista. ¿Qué han significado nombres como Homero Francesc en tu carrera, por ejemplo? Homero es un gran pedagogo y un gran pianista y tuve una suerte increíble de entrar en su clase en Zurich. Y en ese momento terminé mi maestría de pedagogía en Lausanne y necesitaba un profesor como él, un profesor que me llevara a los límites. Y la verdad fue una experiencia increíble y fue en Zurich donde más estudié en mi vida. Estudié a 8 o 9 horas diarias y aprendí muchísimo con él. Sí, fue una gran experiencia. A pesar de todo tenemos un límite físico, ¿no? No has tenido heridas o no te has herido tocando tanto el piano. No, me dolía más cuando vendía helados que tenía que... También has trabajado con nombres como Badura Skoda o el francés Philippe Casard, gran pedagogo y además querido compañero en las tareas informativas de la radio. Tiene unos fantásticos programas aquí en Radio Francia. Cuéntanos cómo fue tu relación con Philippe. Con Philippe ha sido una aventura increíble de vida porque nos conocimos en Sion, en Suiza, por primera vez hice su masterclass. Y lo que tiene Philippe es que es sobre todo un gran músico, es un gran pianista, pero es un gran músico que utiliza el piano como medio para hacer música. Entonces el piano se vuelve no solo un instrumento mecánico, pero se vuelve la música en sí, una orquesta. Es una inspiración increíble para mí y siempre lo he admirado muchísimo también por su sentido de compartir la música justamente en su emisión de radio, en sus masterclasses, en sus conciertos. Y siempre te deja, cuando toca un concierto, te deja algo que nunca vas a olvidar. Precisamente Jorge Vila Domos vas a tocar en salas importantes como el Palacio de Bellas Artes de México, el Carnegie Hall, me decías, con bailarines estrella de la ópera de París. Sí, cuando salí de Zurich con Homero, era muy pianista, tocaba mucho repertorio y toqué en un festival donde había también bailarines y toqué un recital. Y un bailarín estrella, Hervé Moreau, de la ópera de París, que se volvió también un gran amigo, me dice, Jorge, hagamos algo. Y yo me quedé, ¿qué vamos a hacer? ¿Un bailarín se va a subir al piano? ¿Qué va a pasar? Entonces vine a París a tocar a Radio France y vino al concierto y me dijo, Jorge, hay que hacer algo juntos. Y justamente ahí en ese momento dije, bueno, ¿por qué no abrir las fronteras y fusionar la música clásica y la danza clásica? No el bailarín como una distracción visual, ni el pianista o el violinista como un acompañante en la fosa, pero de verdad hacer una verdadera fusión. Y hicimos este proyecto durante cuatro años, nos llevó a Japón, nos llevó a México, a Estados Unidos, a todos lados, y fue una experiencia increíble. Ahorita estoy en este proyecto con el disco, pero espero volver en marzo, voy a tocar un concerto con un bailarín estrella de New York City Ballet. Además es un gran antídoto contra la soledad del pianista, es difícil la vida de estudio de un pianista. Sí, sí, y sabes que somos muy egocéntricos, estamos todo el tiempo alrededor de nuestro ombligo, toque bien, tengo que estudiar, yo, 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 es todo yo. Y eso, eso a mí me molesta un poco, y justamente cuando íbamos, cuando fuimos a Japón al tour, con los otros bailarines, es muchísimo mejor. Cuando estoy con Lionel, cuando acabamos de hacer una G en Alemania, y en México, y un poquito en Estados Unidos, y cuando te entiendes bien con él musicalmente, pero también humanamente, compartir la música con el público, con tu compañero, todo se vuelve más ameno, es más agreable. Jorge Viledoms, en el 2012, y durante un concierto en la Sala de Asambleas de la ONU en Nueva York, anuncias la creación de una fundación, la fundación Crescendo con la Música, Creciendo con la Música, para ayudar a la educación musical de los niños. ¿Cómo surge ese proyecto? Mira, surge desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo surge la idea, y cuando era pequeño, mi mamá ayudaba a niños de un orfanatorio en Durango. Mi padre, como cirujano, también estaba muy implicado en lo social, y para mí, veía a mis padres y a mi mamá cómo se daba totalmente por esos niños, que venían a mi casa en los fines de semana, que escuché sus historias horribles, y había un valor muy importante en la familia, que era la empatía. Entonces, nunca pude soportar el dolor de los demás, como que no lo entendía bien, y siempre como que quería hacer algo, desde chiquito, desde chiquito. Y me vine a Suiza a los 18 años, y vendía helados para vivir, entonces no pude regresar a México mucho tiempo. Regresé después de cuatro años a México, y fue un shock muy grande, el ver el hecho de que la pobreza te mira a los ojos todo el tiempo, y la mayor parte de la gente voltea la mirada, para no verla, para no vandalizarla, es tal vez algo humano para no sufrir tú mismo, porque la condición humana es así, ¿no? Entonces, yo al ver eso tan fuerte, esa empatía que ya tenía, dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿qué? Ayudar con música, porque a mí la música cambió mi vida totalmente, entonces fue muy, estoy totalmente convencido que la música puede cambiar mi vida, porque cambió la mía. Entonces, la idea empezó a hervir en mi cabeza, cuando obtuve el puesto de profesor en el Conservatorio de Lozana a los 26 años, ya no tenía que vender helados, ya no tenía que hacer mudanzas, entonces fue como una seguridad económica de por vida, por eso un puesto vitalicio, y dos semanas después empecé a crear la fundación, y para mí es muy importante, damos acceso a la música a 360 niños en una escuela en Guadalajara. Es, no queremos ser orquestas, tours, para nosotros no es importante, es el impacto que tiene la música en su vida ahora, y lo vemos que el impacto es increíble en los niños, pero no solo en los niños, también en las familias, los vencifiados en directo son muchísimos, hay un coro de 40 nada más, que se creó de iniciativa propia, tres años después de que se creó la fundación, los niños, hay un grupo de niños que va a venir a Suiza a hacer un concierto conmigo, y una orquesta, y tocar, y van a cantar, el coro va a cantar con niños del colegio más caro del mundo. Entonces, la música como rompe fronteras, las fronteras sociales que son tan fuertes en México, son invisibles, pero esas fronteras sociales, esas barreras sociales, solo se pueden pasar de un lado al otro con el arte, con la educación, con la música. Por este programa han pasado directores de la orquesta como Gustavo Tutamel o Manuel López, son fruto del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, me decías que no es esto lo que tú quieres hacer en México, ¿no? Esos son proyectos que admiro muchísimo, pero para mí el futuro de la música clásica está en la formación, está en la escuela pública, ahorita todas las personas, muchas personas que nos escuchan, la gente que está aquí atrás, tú, yo, todos estudiamos matemáticas en la escuela, pero no somos matemáticos, pero las matemáticas nos ayudaron a reflexionar, a resolver problemas, la música hace eso y más, ¿no? De una manera social, de sentimientos, de conectar el alma a los dos hemisferios, es tocar cosas muy prácticas, pero con el alma, no expresar, y todo eso un niño lo necesita, y para mí el futuro de la música está ahí, entonces todos los niños tienen clases de iniciación musical en mi fundación, Ragdal Cross, tienen coro, tienen instrumentos, los que deciden hacer un instrumento, mandamos más de 100 instrumentos de Suiza, 7 pianos, 31 violines, cellos, los mandamos a México, en Suiza estamos dando becas a jóvenes músicos que ya están en la música, entonces le estamos dando becas, y en Kenia tenemos el proyecto de construir un centro cultural al lado de un gran basurero de los slums de Kenia, entonces es verdaderamente usar la música de todas las maneras y compartirla, pero no creo que, no sé, para mí crear músicos no es la solución, porque necesitamos la audiencia del Mañanas, no son los músicos, son los amateurs, es la gente que estudió pequeños, es la gente que aprecia la música. El público. El público, necesitamos el público del futuro. Jorge Miladoms, volviendo al disco que acaba de publicar, el sello Sony, gran sello Sony Classical, junto al violoncelista suizo Lionel Cote, aunque existe un océano entre ambos continentes, en el terreno musical la distancia es muy corta, ¿no? Sí, sí, Lionel y yo nos conocimos en Zurich, cuando estábamos estudiando, pero muy brevemente, y luego él estaba tocando el orchester de Lausanne, y volvimos a conectar, dijimos hay que hacer un proyecto juntos, fuimos a tocar a México y descubrió él a Ponce, a nuestro compositor, nuestro gran compositor Ponce, y nos dimos cuenta que en Latinoamérica había muchos composidores, como Villalobos, como Piazzolla, como Ginastera, que viajaron a París y se inspiraron de la ciudad de las luces, que en ese momento brillaba en todo el mundo, y regresaron a sus países respectivos y se inspiraron de esa estética musical, pero vistieron melodías populares con esa estética que ellos aprendieron. Entonces Villalobos que viajó en todo Brasil para inspirarse también de las melodías populares, pero se oye esa inspiración, esa influencia de París, ¿no? También Ponce, Piazzolla vino a París, entonces dijimos hay una conexión, o sea, como dices, el océano se vuelve muy pequeño y hay una conexión musical, y con los composidores franceses como Debussy, con su sonata que es increíble, muy avangardista, que fue compuesta a, creo que algunos años de diferencia con la sonata de Ponce. Entonces ves la diferencia que en los mismos años, y nos gustó mucho el paralelo, ¿no?, hacer el paralelo de lo que se hizo en Latinoamérica y a principios de siglo, ¿no? Hay que ser muy audaz de poner la elegía de Foguet al lado del Oblivion de Piazzolla, ¿no? Y fíjate que ayer en el concierto, por ejemplo, hacemos algo muy interesante, es que tocamos, tienen la misma tonalidad, do menor, entonces tocamos la elegía de Foguet. Como la quinta de Beethoven, por cierto. Y, pues, las dos obras hablan de la muerte, ¿no? O sea, la elegía es un canto hacia la muerte. Y cómo se ve, es muy interesante ver de qué manera ve un europeo la muerte, tan dramática, ¿no?, tan muy dramática, con mucha oscuridad, en medio celeste, la luz celeste. Y de qué manera vemos los latinoamericanos la muerte, ¿no? Como en México, el 2 de noviembre, que les celebramos un poquito la muerte. Entonces, Oblivion también, que habla de ir a la nada, ¿no? Ahí dice Oblivion, pero que Piazzolla nos lleva a la nada bailando tango, ¿no? Entonces, es muy bonito hacer esa como comparación. Y justamente dejamos el acorde y empezamos luego, luego, la otra pieza. No hay que olvidar que París es la segunda capital del tango, con permiso de Buenos Aires. Ah, sí, claro. Sí, sí. Entonces, tuvo mucho sentido ayer tocar las dos piezas. Estuvo muy increíble. En fin, pues muchísimas gracias, Jorge Viladón, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a todo el equipo que ha hecho posible la realización de este programa. Y enviar, sobre todo, un cordial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Canal U de Montevideo. Y a ustedes, gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos con las notas de este disco de Jorge Viladón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.